Hola, hola, vamos aquí, bueno, voy aquí en el transporte público con Buamorelos, pues estoy haciendo este recorrido por el transporte morelense, pues gracias a Dios por un día más de vida y gracias a Dios por la oportunidad pues de andar aquí, verdad, viajando por tiempos, porque es necesario, cada mes hago mis compras para la casa, las despensas, todo lo que se ocupa para que, pues en Cuauhtla está más económico, pues todos los abarrotes o lo que uno adquiere, verdad, porque ahorita la economía está muy complicada y pues en Iscamilpa, verdad, está retirada de la ciudad y pues es muy caro todo. A veces les digo, creo que dan igual de caro que en Cancún, no se hagan, no, sí, o sea, sí está muy caro todo por la distancia, pues, que vivimos en la sierra y pues eso nos, no tenemos la facilidad de, pues de venir así hasta la ciudad a comprar, pues lo que necesitamos, pues lo que necesitamos, lo más indispensable, lo que más se ocupa, como es el aceite, el champú, el enjuague, el jabón de lavar, jabón pasta, pasta de tal, crema para la piel, pasta de sopa, azúcar, jabón polvo por bolsa grande de 10 kilos, este, pues verduritas también venden ahí en la central de abasto, eh, dan a buen precio, todo eso, pues, nos ayudamos, no nos, este, o sea, lo mete uno al regi, ¿no? y ya, durante una semana dura, porque pues tanto, tanto guardarlo en el regi, tampoco por el calor, pues, así es, así es en Cancún, igual, también haya la verdura, las, las frutas, todo se lo tienen que, en la misma semana, se los tienen que acabar para que, pues, no se descompongan por lo mismo, eh, el calor es demasiado y no, no se aguanta las, pues no aguantan las cosas en el regi, ajá, y ahorita, pues, ya voy aquí, este, en el autobús, en el transporte público, pues, como estamos lejos, en, en, a, este, para viajar, pues, en Iscamilpa, pues, tiene uno que, si se quiere uno regresar, luego, luego, por decir, a la pura carrera, pues, pues, desde las cinco y media de la mañana, que sale el primer autobús, hasta las, hasta, hasta el último que pasa es a las ocho, y ya de ahí, pues, las coges, de ahí te bajas en Chiaucla, de ahí tomas el transporte a Xochiapan, y ahorita, pues, de, de Xochiapan, estoy yendo para Cuauca, y así es como va uno viajando, ahora, pues, les comento que, pues, ya la gasolina ya subió, está más cara, entonces, pues, si tienes un carro, y no vas a, pues, no vas a llevar casi nada, o sea, no se, no puedes andar dándote lujo, de andar en carro, y, este, y no lo aprovechas, o sea, no vas por muchas cosas, por decir, en cambio, pues, en el transporte público, ya sea en los del sur, de ahí, de, de Cuauca, de Iscamilpa, pues, las cajuelas son muy grandes, no, este, cabe todo lo que tú compras, le digo por experiencia, porque, les voy a comentar, el día de, que vine a Chiaucla, el reparto de, de, este, bueno, les voy mostrando el camino, y a la vez hablando, el reparto de, este, de los, de los apoyos que nos llegaron ahí, porque, igual que vino el gobernador de Puebla, ahora, pues, ustedes saben, pues, todo lo, lo que uno, lo que uno litiga, pues, o lo que uno, este, se complica el transporte, hagan de cuenta que, bueno, les platico para que sepan, yo me vine, bueno, me vine temprano hasta Chiaucla, nos dijeron que iba a haber un evento, ahí en el centro, o sea, en la presidencia del Zócalo, de Chiaucla, y que iba a estar el, el gobernador, y que iba a entregar, los apoyos, y bueno, y como ustedes saben, pues, yo hago los videos, también, se los comparto, y bueno, y ya dan de cuenta que me, me, me quedé ahí, y me dijeron, fórmese aquí, no, ahora fórmese allá, y ya, no, no, ustedes, Iscamilpa, váyase hasta, hasta Alicaté, entonces, entonces, ahí es cuando la gente se aprovecha, los taxistas, y agarro, y le digo, oiga, joven, me puede llevar a, a, este, Alicaté, y se son 80 pesos, yo sé que cobran 50, pero ya saben, cuando hay la necesidad, pues, ellos se aprovechan, bueno, ya me fui, todavía caminé, porque no me llevo hasta Alicaté, me dijo, no, es que no puede pasar, y que, bueno, porque, pues, uno, por la necesidad, de, pues, de caminar a, para llegar a ese lugar, pues, ya llegué, demasiada, demasiada gente, no les quise hacer el video, porque, de verdad, que era una exageración, de, detrás, de carros, o sea, las camionetas, que iban por sus apoyos, son unos que las carretillas, con todo su paquete de herramientas, todo lo del campo, otros, este, este, mangueras por goteo, o sea, este, bombas solares, bueno, ya saben, y, bueno, entonces, dije, es mucho, verdad, mucho, mucho, mucha exageración, pues, los transportes de ahí, bueno, los que son de Cheukla saben, desde ahí de Alicaté, hasta Cascalote, llegaba a la hilera, y, de hecho, pues, la repartición de ahí terminó hasta las 3 de la mañana, y, bueno, les cuento mi historia, y, entonces, yo, a mí se me hizo muy fácil, porque, hace, hace tiempo, mi hija se fue a estudiar a Cancún, a las prácticas, pues, a Xcaret, y se me hizo fácil sacar una credencial de allá, porque, pues, tenía ganas de ir a un parque de allá, y ustedes saben que un parque allá, para ir a Xcaret, Xelha, Xenxes, o Explore, o X parque, pues, para nosotros, es muy caro, ¿no? Entonces, eh, cobraban como 3 mil pesos, digo, bueno, ya, con mi credencial de lector de allá, pues, me cobran 1.500, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de conocer Xcaret, Xelha, y así. Y, pues, me quedé así, pues, sí, con la credencial de Cancún, y, bueno, y siempre he hecho trámites con esa credencial, porque, pues, de hecho, pues, vivo en Iscamilpa, y, bueno, dije, pues, ahí, voy a ir así, o sea, nunca pensé que me iban a pedir la credencial, mero, dicen que tenga dirección de Iscamilpa, y, pues, en ese momento me dijeron, no, ¿sabe qué? Tiene que ir por una credencial que sea de Iscamilpa, digo, tengo una, pero, o sea, nunca me imaginé que ya estaba vencida. Bueno, pues, me fui a lo más pronto posible, el mismo día me regresé a Iscamilpa, llegué a buscar, me traje la credencial de Iscamilpa, y me vine a la orilla del pueblo para pedir ray, para poder llegar ese mismo día, ¿no? Por decir, porque decían que ese día era el único para entregar los apoyos y etcétera. Y, pues, ya encontré la forma de llegar, porque ya, pues, no hay transporte, hasta las 3 de la tarde es el último, el último combi que nos lleva hasta Chiautla. Y, pues, pasó un profesor muy amable, muy buena persona de ahí, de la escuela. No le pregunte su nombre, porque, la verdad, no lo conozco. Pero, sí, es de Ayoshuxtla, y, la verdad, muy buen ser humano. Y me dio, pues, el ray, ¿verdad? Me llevó hasta Linderos. Bueno, pues, él no me cobró, gracias. Adiós, me cobró. Llegué a Linderos, y pasó una camioneta, que iban para Wetland, y les dije, pues, sí, está bien. De ahí me regreso. Todas las formas de Cheukla para Helicatet, pues, no había paso. Y, de allá para acá, pues, ahí me bajaban en La Palma, de Wetland. Bueno, llegué a Wetland, y me cobró 20 pesos el joven, y, pues, mucho hizo contra él, ¿no? Porque, pues, yo tenía la urgencia. Ya llegué a Alicatet otra vez, y, este, no tiene que traer, este, la credencial que nos dé vencida, o una constancia. Bueno, y dice, pues, ahí se la dan en Chiautla, pero, pues, hasta mañana. Pues, ya apagué el hotel, me quedé ahí en Chiautla. Ya otro día, pues, se me hizo fácil, pues, hasta las 9 abre, a esperar que abrieran la oficina de la presidencia de Chiautla. Llego y me dice, no, pues, es que tiene que, que traer el acta de nacimiento, este, comprobante de domicilio, o sea, ¿de dónde iba a agarrar el acta de nacimiento? En ese rato. Pues, no, tienes que ir hasta Discamilpa a que le hagan la constancia. Lo importante y lo bueno que el secretario y el presidente, bueno, se prestan, o sea, me apoyó el secretario en la forma de que le llamé por WhatsApp y le pedí de favor que adelantara la constancia en lo que yo llegaba con la fotografía, porque también pedía una fotografía con el sello de la presidencia y la firma de allá. Bueno, ya, pues, lo bueno que temprano salió un taxi colectivo para Discamilpa y llegué a Discamilpa, pero ya iba yo con la, la, descubrí así con la inseguridad de que ya no me iban a dar nada, porque se supone que nomás era el único día que te daban las, el apoyo, pues ya llegué a este, ahí a la presidencia, rápido se hizo todo y por coincidencia, yo ya estaba en la Comi, pero faltaba media hora para que saliera, cuando hay un señor que salió de la presidencia, pues iba en su transporte y yo le pedí de favor, pues que si me daba el ride a Chiautla y me dijo, sí señora, claro, muy amable el señor, este, bueno, ya me trajo hasta Alicatec y llegué y pues sí, ya me dijeron, sí, ahora sí se puede llevar su apoyo, porque ya trae la constancia, pero les cuento que pues no, pues ya no habían que llevarme los bultos, ajá, entonces, pues ahí, como es una mujer, pues no aguanta uno, ¿no? Pues me tuve que ir a Chiautla a traer un taxi y pues digo, bueno, si me llevan los bultos en la comi, dicen que no, porque son muchos, o sea, no puedo, nomás eran cuatro bultos y uno, cinco y una cajita, bueno, ya entonces dije, bueno, pues en el autobús, porque no hay otra forma, ¿verdad? porque pues uno de mujer siempre batalla uno con ese tipo de peso, de los bultos de 50 kilos y ya este, porque para contratar una camioneta, pues ahí, no tiene chiste cuánto no va uno a pagar, ¿verdad? O sea, eso no lo veo correcto, porque según es el apoyo, pero pues para, cuando van muchos y entre todos pagan el flete, por decir, y pues como ya a mí no me dieron el mismo día el apoyo, pues me tuve que ir en el autobús, se me hizo fácil, sí, como fue, llegué a Iscamilpa, ahí uno de los que iban para Iscamilpa, me ayudó a subir los bultos, luego llegando a Iscamilpa pues el joven se bajó antes de llegar al centro y pues también traía sus cosas, pues se tuvo que bajar y ya llegando a la orilla del pueblo, pues ya le pedí apoyo a un joven de ahí del autobús y los bajamos, ya los dejé encargados con alguien, fui a buscar otro taxi para que me llevara las cosas a la casa y así fue la historia. Todo ese batallar, ¿no? de andar ahí, este, como, pues con ese apoyo yo pienso que se deben de organizar las autoridades y pues llevar a los municipios, por ejemplo, pues si hay, Iscamilpa ya es municipio, pues ahí pues ve que vienen de Tolte, de Linderos del Sur, pues de los demás lugares que son, pues que pertenecen a Iscamilpa para no viajar hasta aquí, hasta Chiautla, que para nosotros se nos complica y se nos hace muy lejos, pero bueno, eso es un comentario, ¿verdad? porque solamente ellos saben cómo organizan. Bueno, eso fue lo que les quería contar, la historia, pues ya voy aquí, este, aquí en el, en el autobús, pues aquí les, les platiqué un poquito, ¿no? Pues bueno, que tengan monitoría, que Dios me los bendiga, hasta pronto.